muy buenas a todos bienvenidos nuevamente aquí al canal de coche y bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy toca hablar de uno de mis juegos más esperados de todo el año llevaba los días contados de hecho hasta me compré una camisa nada más por el simple hecho de que la quería estrenar el día de hoy ya sé que el juego sonic y shadow generation se estrenó hace unos días en el early access pero digamos que su fecha oficial es el día de hoy que es viernes 25 de octubre y pues era el día que tenía que ocupar esta belleza y a ver yo tenía les dije en algún momento tenía mis dudas al principio y después ya les dije que ya no tenía dudas cosa que realmente pasó yo dije ya es un juego va a ser un juego muy muy bueno va a ser un juego que nos va a divertir muchísimo va a ser un juego que va a reivindicar la triste historia que vimos detrás de shadow de hedgehog por allá del 2000 y algo con esa historia fea ese gameplay horrible y ese juego que nunca debió haber existido para shadow a ver pero quiero platicarles un poquito acerca de mis primeras impresiones tras casi tres horas de juego de este videojuego porque sí que es cierto que no todo es color de rosa pero tampoco es oscuro y feo y que digas a no manes qué pedo no me recomiendas puros pinches juegazos coche otra vez juegazo otra vez juegazo otra vez juegazo otra vez juegazo a ver primero vamos a hablar este juego en realidad es un remaster de uno ya existente llamado show ni de este show sonic generation es un juego que salió para la generación del 360 play 3 wii y todo en este juego nos cuentan la historia de cómo un ente digamos que que vive en el espacio-tiempo absorbe a lo que estos sonic y sus amigos y a una versión temprana de sonic en este caso sonic chiquito que es este sonic que está aquí y también al sonic en 3d no que el que vimos en adventure de 22 y los demás juegos que le fueron saliendo entonces digamos que la historia ahorita se centra en que tenemos que manejar a los dos sonic y puedes derrotar a este ente y restablecer la paz en nuestro mundo lo básicamente ya grandes rasgos esa es la historia de sonic generation algo que debo de decir que me gustó en el primer juego que sigue respetando es esa vividez con la que tú vives la historia así que es cierto que tener dos sonic a veces puedes decir pues me gusta más el 3d y sólo te enfocas en el 3d pero la historia que va incitando a que tú vayas utilizando a los dos para que te sientas cómodo conozcas uno más del otro hay mucha gente que a día de hoy está jugando este juego y no tiene tanto conocimiento de cómo se jugaban los primeros juegos de sonic y gracias a este juego lo sabe y yo sé que muchos van a decir no mames coche como no van a saber pues si tú que crees que tienen tres años carnal muy seguramente este fue el regalo de cumpleaños de algún papá hacia su hijo o de un niño que lo pidió porque lo vio bonito y este y es su primera experiencia entonces creo que eso es algo que me gustó mucho que la historia pues te permite utilizar cualquiera de los dos sonic y es algo genial entonces sonic generation marca este intro de cómo se conectan los dos sonic el chiquito y el grande no para así decirlo entonces la verdad es un muy buen juego y algo que me gustó aquí es de que respetaron como les dije esa vividez del que lo hizo bueno ese juego porque cuando yo lo jugué digamos que personalmente yo no lo pude jugar en su generación de las consolas que les dije sino que yo lo compré en una oferta en pc hace como tres años cuatro tal vez lo encontré y costaba 100 pesos y dije bueno entonces fue algo que realmente aproveché y dije wow que 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 buen juegazo luego pude hacerme con la versión de 360 y se veía exactamente igual que la de pc entonces realmente es algo que no ha cambiado mucho y justamente pasa lo mismo en este remaster la parte técnica se queda exactamente igual para mí sólo le agregaron un factor este a un filtro hd entonces eso es algo que digo agradezco pero si me hubiera gustado un poquito más los controles se sienten un poco más precisos y es a grandes rasgos todas las grandes diferencias que hay con el sonic generation original donde viene lo bueno y donde me quiero centrar totalmente en la parte de shadow como ustedes saben les he dicho que shadow de headshot que es un juego con mucho despropósito es un juego que realmente no o sea te platicaba y te voy a lo voy a poner así porque te medio platicaba la historia de shadow cuando se se creó en la colonia art que era estaba con maría que ya era el robótico te lo medio platicaban en ese juego y una de las grandes incógnitas era de que la narrativa en ese juego era mala el gameplay era malo la construcción de digamos de la narrativa de cómo shadow iba siguiéndolo era malo entonces ese era mi pesar cosa que después dije nada si va a estar chingón y lo que tú quieras no lo vine a revivar aquí este juego en esta parte en sonic generation esta es la carátula reversible por si no se parece a la que ustedes tienen ábrala y vean que tiene la carátula reversible aquí es un filtro hd nada más no cambia más pero acá el juego cambia rotundamente le dan una construcción a shadow una personalidad algo que siempre me ha gustado de shadow es de que es el vegeta de sonic a pesar de que es muy seco y todo como que realmente está buscando un propósito no está buscando hacerse más fuerte que son y que está buscando un propósito él está buscando su historia está buscando no cagarlas a como que seguir lo que maría le había dicho y cómo desarrollan este personaje aquí en este tramito lo jugué dos horas esta parte y me pareció alucinante eso es lo que tuvo que haber sido shadow de headshot por allá en la época de la gamecube eso es lo que tuvo que haber sido ese juego esto y ustedes van a decir no coches que tú lo estás viendo mal no amigo te meten en el primer nivel y es un nivel de sonic adventure 2 como tuvo que haber sido los niveles de shadow de headshot tuvo que haber sido así era un era todos esperamos el adventure 3 protagonizado por shadow y tuvimos que esperar más de 20 años para poder jugarlo porque los niveles que tú vas a ver en shadow de headshot aquí en el shadow generation si tú quieres van a ser alucinantes te cagas te cagas y ya tuve la oportunidad de perder con el primer jefe y es buenísimo o sea realmente no hay no había que hacer tanto no había que salirse de la fórmula es una reivindicación a lo que hizo shadow en su momento y ustedes van a decir hoy coche pues si no hizo tanto que wey se presenta como el antagonista que se quedó ya por fin bien de antagonista que de sonic se quedó como la forma de vida definitiva maligna se presenta como el wey que le puede hacer cara a sonic y no es metal entonces está bien cabrón realmente cuando vi la parte de shadow te lo juro que yo dije que le costaba cega en ese momento digo son otros tiempos otros pensares otras personas otras gente que estaba en los desarrollos hacer algo así para un sonic adventure 3 hacer esto para sonic adventure 3 realmente yo cuando lo jugué dije wey esta madre estoy jugando adventure 2 o sea literal los niveles vas así y vas para allá y vas para para volver a subir qué le costaba a la gente hacer esto y cómo te das cuenta que realmente querían hacerlo porque la construcción de niveles ni siquiera se tuvieron que basar en lo que se hicieron en sonic frontiers tomaron algo de hace 20 años y se llama sonic adventure y así construyeron sus niveles y les está funcionando y les funciona bien entonces realmente mis primeras impresiones de este juego es de que que chingón que genial que es sega dijo wey la cagamos hay que hacerlo bien esta vez nunca es tarde para rectificar y la rectificación está aquí en esta parte como lo digo esta parte se queda exactamente igual la parte de de sonic generation solo es un filtro hd realmente no hay más que decir la historia es la misma un ente que vive en el espacio-tiempo y que se lleva a sonic y hay que derrotarlo y devolver a cada uno a su a su dimensión donde está realmente el trabajo acá acá es donde está el trabajo aquí en esta parte porque porque reestructuraron la historia dieron más poderes porque tiene shadow tiene aquí tiene más poderes rehicieron los niveles rehicieron el gameplay realmente y siguieron el hilo de lo que dejaron en adventure 2 en adventure 1 adventure 2 y lo mezclan con la fórmula generation 2d y 3d así que genial y qué chingón que sega lo hizo si esto realmente nosotros lo apoyamos estoy casi seguro que un shadow de hedgehog remake remake rehaciéndolo bien al estilo adventure no es un sueño no es un sueño y no estaría ni lejos ni lejos de hacerse realidad de verdad te lo juro yo la verdad inicié con este porque la parte de sonic pues me parece muy buena me gusta mucho es uno de mis juegos favoritos de sonic lo pongo muy encima en el topo porque hizo varias cosas bien pero cuando tú lo pones en un tú por tú con esto no mames se lo desmadran así vea un le ponen sus chingadas no les voy a mentir fueron dos dos poco más de dos horas como dos horas y media casi las tres de puro guata de puro no mames que hiciste sega que hiciste maldita sea demasiado bueno ahora la pregunta que me estaban haciendo en algún momento en el stream es vale la pena comprarse este juego sonic y este sonic x shadow generation vale la pena o lo pongo por encima de frontiers creo que no realmente el juego es demasiado bueno el juego es muy bueno pero frontiers es otro pedo yo sé que hay mucha gente que va a decir no pero es que el mundo abierto estuvo culero no había cosas que hacer sólo rieles y la chingada realmente creo que fuera el salto que son y necesitaba era una historia profunda un gameplay que te cagas misiones por hacer en mundos por explorar sonic frontiers fue una barbaridad y el soundtrack no fue dios pero si puedes darle una oportunidad este juego realmente aquí mi opinión es si te gustan los sonidos clásicos 2d y 3d tu mejor opción es este sin duda alguna tu mejor opción si tú buscas algo diferente con el toque sonic y con la esencia de sonic creo que frontiers puede ser ahora eso es si me pidieran a mí comparar esos dos si tú les pregunta fuera hacia vale la pena comprar sonic x shadow generation si rotundamente y como vuelvo a reafirmar es un filtro hd es la reivindicación de todo un personaje y una cagada monumental que han arrastrado así de fácil esto es realmente si te laten mucho los juegos de sonic dales una oportunidad porque este juego vale toda la pena del mundo de por sí este juego ya hace varios remakes de de varias pistas de varias este carreritas que o de si de varios circuitos que se avienta sonic entre ellos el famoso cityscape que es de mis pistas favoritas y ya lo hace de una forma increíble entonces personalmente lo digo yo te lo recomiendo muchísimo si ya sé otro juegazo coche otro maldito juegazo en serio me la estás clavando pero creo que si vale toda la pena del mundo comprárselo este videojuego y realmente para los que ya son digamos lobos viejos como yo que ya lo hemos jugado vas a encontrar muy poco que realmente quieras apreciar acá donde va a estar el business acá y para la gente nueva que nunca lo ha jugado va a encontrar el business tanto aquí como acá entonces ese es mi declaración final sonic x shadow generation vale totalmente la pena vale cada maldito peso pagado por él es muy divertido cuenta una historia muy chingona tanto del lado de sonic como del lado de shadow ya la reestructuraron de formas increíbles yo lo voy a dejar por ahí verdad realmente vale mucho la pena este videojuego no pensé que la historia de shadow me fuera a gustar tanto de hecho ahorita estoy pensando votar al diablo sparking zero o tal vez este darés hasta silent hill y rápido pasarme la campaña de shadow porque necesito saber más necesito respuestas pero bueno ese es mi veredicto final esas son mis impresiones realmente como les digo simplemente jugué como tres horas de juego no es en la parte de sonic no hay nada nuevo que ver es un filtro hd lo mismo que pasó con bowser's fury y mario 3d world es un es un filtro hd con un juego completo muy bueno como si fuera un delesi así de fácil pero bueno gente me gustaría leer en comentarios ustedes que opinan se lo van a comprar no se lo van a comprar yo la verdad estoy flipando tío con este juego estoy pensando aventármelo así en chinga pero bueno gente pues muchas gracias a todos que se ven el vídeo completo se los agradezco muchísimo también a los miembros del canal que están apareciendo aquí en su pantalla y por supuesto pues muchas gracias a todos los que se ven el vídeo completo no estas fueron mis primeras impresiones como les digo son tres horitas de juego de sonic x shadow generation y la verdad hay una parte que no me sorprende pues porque ya la había jugado pero hay otra que de plano me voló completamente la cabeza que es esa parte de shadow está muy muy chingón entonces pues no sus opiniones gente leo me encantaría que la dejar en la caja en los comentarios y también suscríbanse acá está el botón de suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo así como dejando un like cuarento comentario y si les gusta compartir el vídeo se los agradecería de todo con nosotros nos estamos viendo salios a todos ya se la saben yo soy coche y una última cosa antes de irme disfruta los videojuegos y 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